Cris Olivera Internacional Es un ministerio de guerra espiritual Cris Olivera Internacional Es el ministerio que tiene autoridad Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y huestes de maldad Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y a toda potestad Cris Olivera Cris Olivera Cris Olivera Cris Olivera Cris Olivera Internacional 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 Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y huestes de maldad, Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y a toda potestad. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera, Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y huestes de maldad, Dios lo ha llamado para derribar a todo principado y a toda potestad. Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera.